Diputados, pues nuevamente me sumo a la felicitación a nuestros amigos rotarios, de verdad, estar en esta tribuna y no mencionar esta alegría que, pues, nos invade a los diputados y a los diputados de esta decima quinta legislatura, porque sabemos y reconocemos, por supuesto, el trabajo, el esfuerzo. Yo aquí veo a muchos amigos cozumeleños que doy fe de lo que diario aportan para las familias cozumeleñas, para el bienestar de nuestro municipio. Bendiciones a todos ustedes, de verdad, gracias. Compañeras diputadas y diputados, es importante lo que acabamos de escuchar, porque el 24 de febrero del año 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. En ese decreto, en su artículo segundo transitorio, mandata a todos los estados, a través de sus legislaturas que correspondan para dar cumplimiento a las adecuaciones y modificaciones que se tengan que hacer en materia de la justicia laboral que se había y se aprobó, se había aprobado. En ese sentido, debo reconocer, por supuesto, a las comisiones de trabajo y de puntos constitucionales, a todos los diputados que la integran, por el esfuerzo y el trabajo de muchos días, de muchas sesiones, junto con el Gobierno del Estado, junto con la Secretaria del Trabajo del Estado, junto con el Poder Judicial a través de los magistrados que participaron en estas reuniones para poder sacar este trabajo y que Quintana Roo, en tiempo y forma, esté adecuada su constitución para que, en materia de justicia laboral, podamos tener los quintanarroenses, por supuesto, una mejor y más transparente trabajo en ese sentido. Así que hoy, pues, está en manos de todos nosotros, en tiempo y forma, que podamos darle, pues, el sustento con nuestro voto y la calidad con nuestro voto de que Quintana Roo sea de los estados que ya esté con el ordenamiento, precisamente, que se nos dio a los estados a través de las legislaturas, el que podamos estar al orden en este tema de justicia laboral, en donde se pretende, por supuesto, que en materia del trabajo sea más justo todo lo que corresponde y conlleve a ello, a través de juzgados y tribunales. Hoy, estarán en manos del Poder Judicial, el tema laboral en México y Quintana Roo no es la excepción. En ese sentido, compañeros diputadas y diputados, pues, yo, sin duda alguna, sé que este trabajo de las comisiones será aceptado por todos y cada uno de nosotros, por el bien de Quintana Roo y de nuestra justicia laboral. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Jesús.